El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos con esta bola de balagardos. Pues tirando rococó el día de hoy. Les saluda Rodolfo Landeros. Estoy con el gran José Ramón Yaca. Y tenemos un gran, gran invitado para hablar de fútbol, de los medios de comunicación y un poco más. Mi querido Xhaka, ¿cómo te lo va? Mi estimado Lord, ¿cómo andas? ¿Qué mamón eres, güey? A mí me puedes decir balagardos, evidentemente también a Gurvitz, al Pollo, a toda esa bola de analfabetas y de malas personas. Pero nuestro invitado no, cabrón. No, 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 no. ¿Es el futbolista con mayor clase que he visto en México? La verdad es que sí. Y pues bueno, fue uno de los íconos. Y seguramente para muchos el más grande referente de este gran necaxa de los noventas. Por supuesto, un emblema de la selección de Ecuador pasó por Cruz Azul y pues por supuesto la liga universitaria allá en Quito. El gran Alex Aguinaga. Mi querido Alex, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto hablarte? Igualmente, Xhaka. Bien, siempre con los amigos, uno se siente bien, se siente a gusto, se siente en confianza. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Es una charla muy casual. Pues ahorita, antes de entrar al aire, nos decías que ya estás cerca de cumplir siete meses en los medios de comunicación. Siete años. Perdón, siete meses. Que estábamos con tres meses, seis meses y luego terminaron siendo años. Siete años ya en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo más? ¿Cuál fue el reto principal cuando entraste en los medios? ¿Y qué fue lo que a ti detonó en decir, venga, me voy a quedar aquí? Creo que me sentí cómodo haciendo esto. Bueno, mira, cuando yo me retiro en el año 2005, viajo al 2006 en el Mundial de Alemania con un medio de prensa ecuatoriano. Y la verdad, me sentí muy cómodo, muy a gusto, muy agradable. Es un lugar en donde quizás lo conoces nada más de pasada, porque pues como futbolista hablas con muchos amigos. Yo tenía muchos amigos de prensa, pero bueno, ya él vivía la experiencia, es distinto. Después, bueno, entre una y otra cosa, voy para ser dirigente deportivo, que siempre me ha gustado mucho el tema de la estabilidad. Bueno, pues 14 años en Ecaxa se dice poco, pero bueno. Y después pensaba que como dirigente deportivo iba a establecer algún tipo, no de récord, no me preocupaba, sino de esa estabilidad para mí en lo personal. Viajé a Aguascalientes para estar con Ecaxa. Sin embargo, la experiencia no fue nada grata, nueve meses de los cuales, pues en lugar de dar a luz aborto, porque pues prácticamente salgo de una manera bastante molesto, pero porque a la final no decides y te echan la responsabilidad de todas las situaciones malas y las buenas medallas se las cuelgan ellos, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que dije, a ver, tampoco es lo mío. Me voy a hacer, bueno, pasé a ser ya director técnico, auxiliar primeramente con Manuel Lapuente en el América y me inclino mucho más por ese ítem, por el ser director técnico, muy agradable, la verdad, me encanta el campo, me encanta la cancha, el poder ayudar a los jugadores a mejorar no solamente la parte técnico-táctica, sino también la parte humana, que es mucho más importante, porque de futbolista dejas de ser en algún momento, pero humano va a ser toda tu vida. Y me gustaba mucho, pero la última etapa en Ecuador, cuando dirijo primero al Cuenca y después salía de Quito, no me sentí tan a gusto, no me sentí tan cómodo, muchos problemas que no tienen al caso ventilar, sino simplemente cuando yo regreso al fútbol mexicano, o a México, mejor dicho, hablo precisamente con Ernesto en Fox Sports y me dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, la verdad, mira, yo quise descansar un poco del fútbol, me gustaría, no sé, estar un tiempo en los medios, tranquilo, me dice, mira, es que no consideramos a Fox como un lugar de paso, aquí tratamos de que sea por mucho tiempo, digo, es que no sé, no te puedo prometer eso porque no lo he hecho y no sé cómo me vaya a sentir. Dice, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que primero hacer un contrato por un año, tú me estás pidiendo más o menos tres meses, ¿te parece dejémoslo en seis meses y en seis meses más viendo cómo te sientes? Pero antes no me vayas a renunciar, quiero que por lo menos esté los seis meses. Entonces le digo a Ernesto López, le digo, ok, Ernesto, bueno, vale, vamos los seis meses, y en esos primeros meses fue duro porque vinieron muchos bombazos de equipos importantes, equipos de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador y de Perú, uno de Bolivia también, y que venían con un presupuesto interesante, pero fiel a lo que he sido siempre mi palabra, le dije, ok, hasta seis meses, a estos equipos le dije, si seis meses vienen, podemos conversar, por ahora no me interesa hablar, y así vinieron durante los meses siguientes algunas oportunidades. También al sexto mes vino una posibilidad de Bolivia, y puse en la balanza y dije, no, la verdad, voy a cumplir el año y después veo qué hago. Me gustó mucho el tema de los medios, realmente el reto mayor era tratar de decir con palabras lo que tengo yo en mi mente y en mi corazón, o la percepción que uno tiene de lo que sucede en la cancha, con las palabras lo más sencillas posibles para que la gente pueda entender lo que uno dice, porque a veces el vocabulario que utilizamos en el fútbol no es... No se puede decir en televisión. No, no tanto eso, porque yo como director técnico utilizo o utilizaba términos que se utilizan mucho en el fútbol y que de repente la gente que no está tan familiarizado no lo entiende. Entonces, muchos de esos temas estabas tratando de buscarle la palabra correcta para que lo entiendan, pero tampoco sin ser tan corriente en algún momento dado. Y buscas ese equilibrio en lo que dices, en lo que piensas, en lo que haces, en lo que ves y terminas... y terminó gustándome, porque a la final cuando vienen los debates es la parte también la más complicada, ¿no? Porque de repente los debates tienes que estar muy lúcido para sostener un razonamiento o sustentar lo que estás diciendo con base a hechos y no nada más en supuestos. Así que esa era la parte difícil, ¿no? Porque también proteger al gremio, porque siempre digo, yo soy futbolista, tengo que protegerlos, pero tampoco voy a alcahuetearlos ni tampoco a taparlos. O sea, tratar de ser equilibrado en los conceptos que yo emito allá en la prensa, porque lógicamente no es fácil. Cuando estás hablando con un amigo puedes hablar de una manera y decirle a ver las cosas tal cual son, pero cuando estás ante una cámara, ante un micrófono, tienes que tener la capacidad de ser cauto en algunos términos y no decirle al 100% lo que piensas, porque tampoco es una verdad, es una opinión. Oye, Alex, hablabas al principio de estabilidad, palabra que creo que ya no existe en el fútbol y tal vez ni en la vida. Mencionas 14 años en Nicarza, yo llevo 10 años de casado y ojalá llegue a los 14 que tú viviste en Nicarza. Y ahí vamos, vamos bien, pero difícil. Y hay, no sé, nombres como Raúl, Toti, Verón, también en Pumas. ¿Se ha perdido esa estabilidad, ese amor por la camiseta, el hecho de hacer toda una carrera dentro de un equipo o mayormente dentro de este equipo? ¿Qué opinas de esto? Es que es muy complicado porque viene a veces el tema económico que es parte importante dentro de la vida de un profesional, por eso eres un profesional. Trabajas por dinero. Mucha gente dice que son mercenarios, es que todos en la vida estamos vendiendo algo, dando algo. Nosotros damos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y recibimos un dinero. El tema que muchas veces utilizan o se confunden con la palabra mercenario porque recibes una cantidad por hacer algo. Somos profesionales y creo que todos en la vida. El tema muchas veces pasa por ser, no sé si leal o respetar, sería respetar tu palabra, respetar lo que firmas, respetar los tiempos, porque para todo hay tiempo en realidad. Y cuando viene alguien y te dice, a ver, ok, te ofrezco más dinero para venir conmigo, cambiar de equipo y decir, ok, pero déjame que yo tenga un contrato, yo tengo que terminar mi contrato y en caso de que sea un contrato más largo y que de repente dices, sabes que este es el momento, acercarte con la gente con la cual tú firmaste y con la cual tú llegaste a un acuerdo y decir, a ver, mira, tengo esta posibilidad, no la puedo dejar pasar, ayúdame para poder ir a ser parte importante. O sea, mi vida depende de esto y hacerlo por los caminos adecuados. Nada más, yo creo que todos pueden tomar decisiones de salir o de quedarse en un lugar, pero siempre y cuando sea muy claro, sea muy transparente. Yo creo que nadie se enoja cuando alguien viene y te dice, sabes qué, yo creo que ya no puedo seguir aquí porque tengo una mejor propuesta. No inventes historias, decir, bueno, es que mi mamá me extraña o mi hijo quiere irse para... No, 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 yo creo que lo más importante es ir con la verdad y total, digo, lo peor que te puedo decir es que no hay acuerdo y te sales mal de algún lugar. De repente dices, bueno, pues me tengo que ir, te renuncio, te firmaré la rescisión. Así pasa en muchos lugares y el acuerdo siempre verbal, previo a cualquier pleito, dice, siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pues tratar de salir bien. Sí, yo creo que porque a la vuelta de la esquina te los vuelves a topar, te los vuelves a topar y creo que es lo más importante siempre ir con la verdad por delante, o sea, tu verdad, qué es lo que te sucede, qué es lo que crees, qué es lo que piensas y bueno, si el otro no está preparado para escuchar en ese momento, no es un problema tuyo, ya es un problema de la otra persona. Alex, justamente te quería preguntar, porque la mayoría de la gente seguramente cuando va a hacer click en el podcast va a pensar en el de Caxa, que está en una situación, la verdad, que muy, muy crítica. Yo nací en Aguascalientes, yo crecí sin fútbol en primera mano porque eran los Gallos Blancos en primera, después llega el de Caxa, entonces yo comencé a ser seguidor del Toluca. Los Gallos, exactamente, los Gallos del de Caxa, digo, perdón, los Gallos de Aguascalientes, que llegaron a una final contra la piedad y la perdieron, una final del ascenso. Entonces yo me hice el Toluca, mi hermano era muy, muy aficionado al Necaxa, entonces yo de alguna manera estaba empapado con gran parte de lo que pasaba. Llegó el Necaxa a Aguascalientes y pues te gustaba cuando, porque yo iba cada 15 días a la cancha, entonces te empapas mucho con la historia. En 2019, cuando llega esta nueva inversión, pues parecía que las cosas iban a cambiar. Tú decías, yo estuve ahí con un mal sabor de boca y ahorita que también no sé si sea válido o no, yo creo que probablemente sí tener como un modelo de negocio de traer jugadores, jugadores muy buenos, jugadores muy talentosos y venderlos. Pero en cuanto te pones a ver al proyecto deportivo, verdaderamente existe algo así, viéndolo desde afuera, porque yo veo tres años de pura lágrima y esta creo que es la epítome de una mala temporada, una mala planeación deportiva este semestre. A ver, yo me remontaría a cuando fuimos a Aguascalientes. Previo al viaje a Aguascalientes, que fue en el 2003, en ese momento el presidente municipal era, a ver si mal no recuerdo. Ah, se me fue la pedida. Estaba Raúl Arias, este, de entrenador. No, Raúl estaba técnico y estaba Justino Compeán, de presidente de la institución. Y el señor Reynoso Femad, que estaba de presidente municipal, iba para candidato. Sí, Luis Armando Reynoso Femad. Luis Armando. Luis Armando Reynoso Femad. Decide llevar a un equipo de fútbol y va por Necaxa. Con, obviamente, la idea de ganar también la gobernatura del estado de Aguascalientes. Y cuando fuimos varias veces, pues fuimos varias veces a jugar allá, previo al paso directamente ya, la gente nos recibió muy bien, fue todo muy cariñoso. Nosotros, inclusive, estaba en ese momento, estaba Saga, estaba Luisito Pérez, estaba, bueno, yo, y algunos otros muchachos, algunos otros compañeros. Y tuvimos, jugamos ahí la Merconorte contra equipos de Sudamérica. Jugamos partidos del torneo también en el estadio municipal, si no me equivoco, que así se llamaba. Sí, el municipal. Ajá. Y yo, a finales de ese año, yo voy a buscar casa, el del 2002 para el 2003, voy a buscar casa con mi esposa. Fuimos allá, fuimos en Pulgas Pandas, porque estaba el club de gol, y el lugar muy bonito, céntrico y tal. Ya estaba más o menos todo decidido. Bueno, viene un tema de los últimos seis meses que conmigo, pues ya no contaban, como no contaban con Luis Pérez, como no contaban con Saga. Y a qué voy, que desde el inicio, fue un proyecto que no le dieron realmente la importancia que tenían que haberle dado en la parte deportiva. Económicamente fue un boom. Fue un boom, fue un éxito, porque Necaxa, de tener números en rojo, pasaron a tener números en negro, con un equipo obviamente más limitado. Yo regreso al 2007 como director deportivo con un equipo todavía en proceso de armado. Y en ese momento yo había pedido la inclusión de Cristian Benítez, que después llegó a Santos. Me dijeron que no. Trajeron a un gran jugador como Juan Manuel Salgueiro. Llegó también Pablo Cuatrochi. Y se empezó a hacer un equipo, bueno, estuvo Cleber Boas, estuvo Aaron Padilla, estuvo el Chango Moreno. Se hizo un equipo bastante interesante, la verdad. Se armó un buen proyecto. Llegó con nosotros Hugo Sánchez, que el proyecto de Hugo era después de Necaxa agarrar la selección, como así fue. Y vino José Luis Trejo en reemplazo de Hugo. Y lo último, porque todavía estábamos en primera división, importante de esa época, de esa etapa, fue ganar la Interliga. Lo ganamos en la Interliga. Y jugamos la Copa Libertadores contra Sao Paulo, el Alianza Lima y el Audax Italiano. Esos dos meses, hasta que, bueno, esos seis meses, porque después de los últimos tres prácticamente yo ya pasé más en Ciudad de México que en otro lado, fueron fantásticos. Se logró algo interesante. Después vienen problemas con la parte de la directiva. Yo salgo del equipo. Y un par de años después, desciende. Y entonces viene un proceso de que te reconstruyes con jugadores jóvenes. Subes otra vez a primera. Vuelves a bajar. Subes y te mantienes ya en primera división. Y en este último interín, cuando vienen ya los señores tinajeros con Ernesto y Santi a la cabeza, empiezan con proyectos interesantes. Pero también, a ver, económicamente con un plan de negocios muy bueno, donde traías jugadores jóvenes de gran calidad, pero muy baratos, y los vendes caros. Fue bueno. A la final, nadie hace negocio con billete ajena. O sea, es fácil hacer negocio con billeter ajena, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, no, pero hay que sostener. Y eso decía, también sostén un par de años para que el equipo se solidifique, se establezca una buena base, y después puedes vender lo que tú quieras. Lo que pasó en Ecarza en los setentas. En los setentas me quedé yo solo un montón de veces. Salían jugadores y venían jugadores, salían jugadores y venían jugadores, pero tenían una buena base, aparte las básicas de las menores, jugadores que fueron creciendo con nosotros y que nosotros los fortalecíamos, y después cuando venían ya estaban hechos. Y los que venían a los extranjeros eran extranjeros de alta calidad. O sea, aquí se apostó mucho a lo barato, olvidándose del proyecto deportivo. Sé que hubo peleas con representantes y que después ya no venían los mismos jugadores. Cuando en el 2019 viene la inversión extranjera, yo pensé que iba a cambiar también. Dije, capaz que con la inversión extranjera viene la presión también para armar buenos equipos, un proyecto más sólido, constancia, sostener una base de jugadores importantes, y al contrario, pues no se dio eso, se hicieron vendiendo las figuras y hoy el equipo está navegando en la mediocridad, que es lo peor. Bueno, ni siquiera en la mediocridad, creo que está en lo peor. No tiene malos extranjeros, no tiene malos jugadores nacionales, pero yo creo que le falta equilibrio a este equipo y le falta tiempo de trabajo o una idea ya establecida en la parte deportiva. Yo creo que en la parte también de la dirigencia, la experiencia que ha tenido Santi a la cabeza, yo creo que le tiene que servir para mejorar, tomar mejores decisiones. Yo no vi una mala decisión en la traída de Rafa Dudamel, porque yo lo conozco, trabaja muy bien. Muy buen entrenador. En Venezuela, trabajó con Deportivo Cali, fue campeón, pero pues no sé si no encontró la fórmula, no sé si el tiempo fue poco, no sé si tuvo los elementos necesarios, si dentro del plantel le daba como para poder alcanzar, porque es muy fácil opinar de afuera, hasta que los ves y trabajas con ellos, te das cuenta del nivel real que puedan tener. Pero bueno, ha sido así. Después viene ahora Lalo Fentanes y lo mismo en la situación, porque tampoco es que se ha visto algo diferente. Seguimos siendo los últimos, con pocos puntitos. En el centenario, que supuestamente uno pensaba que iban a reforzar el equipo, le van a poner todo lo mejor que puedan, le van a invertir, porque viene inversión extranjera, desde la señora Longoria, el mismo Mesud Ozil y tanta gente que está metida en esta sociedad. Pero bueno, las cosas han sido muy tristes y creo yo que no se ve todavía una salida. Además de que tenemos poco tiempo, porque hubo poco tiempo para armar este equipo, habrá menos tiempo todavía para armar el que viene. Ojalá que tengan buenas decisiones y que traigan menos extranjeros, pero sí de más calidad y que se refuercen con buenos jugadores mexicanos y apuesten un poquito con la cantera, que hay buenos jugadores también. Oye, Alex, nuestra intención tampoco es deprimirte ni que te pongas triste con la actualidad de los rayos. Podemos hablar de las buenas épocas también. Yo tengo un pasado americanista. Ah, bueno. Me estoy abriendo, Lord. De niño era muy, muy, muy americanista. Pensé que así estoy saliendo. Sí, 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 claro. Está saliendo. La gente mejora con el paso de los años. Pero mira, yo te quiero platicar algo. En ese pasado y en esa niñez americanista, yo le temía muchísimo a un equipo en especial. Y era el Necaxa. El Necaxa muchas veces al América justamente lo enfrentaba en liguillas y el América no podía contra el Necaxa. Recuerdo, por ejemplo, sin hacer comparaciones, el Barcelona de Messi y del sextetera, otro equipo que yo temía. Son los dos equipos que yo realmente como aficionado del equipo contrario me han causado realmente eso, miedo de enfrentarlos. ¿Ustedes se sentían así? Cada vez que entraron a la cancha con jugadores, digo, tú como figura, Asper, Ratón, Zárate, Peláez, etcétera, etcétera. ¿Se sentían ese equipo fuerte y poderoso? Fíjate que conforme ha pasado los años, uno voltea a ver, porque cuando estás en el huracán no te das cuenta de la fuerza del mismo o te das cuenta del daño que puedes hacer. Pero ya cuando pasa todo eso, te das cuenta del valor que tuvimos nosotros, de la capacidad que tuvimos, de la calidad que teníamos y que te das cuenta de que realmente era un equipo muy fuerte, muy sólido. Y ojo, nos sacaban jugadores todos los años, todos los años sacaron jugadores, los que tenían más referencia eran los titulares, porque no era que te sacaba un jugador, bueno, te van a llevar un jugador que esté en la banca, te sacaban los titulares y venían otros y ahí entraban en la misma rutina y tónica del que se fue. Y sí, cada vez que nosotros entrábamos en la cancha nos sentíamos fuertes, nos sentíamos confiados, pero nunca dábamos por hecho de que íbamos a ganar el partido o de que ya estaba definida alguna eliminatoria. Siempre pensábamos en que teníamos que enfrentar a un rival muy complicado y el respeto que le dimos a nuestros rivales creo que era el respeto que nos teníamos nosotros mismos. No podíamos aflojar, no podíamos pensar en que el rival nos pueda, nos va a conceder espacio. Siempre pensábamos en buscar nosotros porque teníamos esa fuerza interior. Hablando justamente... Perdón, Lord. Dale, dale, dale. Perdón, nada más para que no se me hagan la idea iba un poco con lo mismo, perdón que te quite la palabra. Y en ese momento justamente era la etapa del hermano menor ¿no? De la América. Y me acuerdo que pasaron Ratón Zárate, Peláez, Aspe y demás pasan del Necaxa a la América justamente para tratar de reforzar a la América y que puedan lograr el lanzado campeonato. Se sentía esa como desigualdad, esa decir, puta, qué poca madre de los dirigentes y de Televisa o de la América como tal que nos quitan a los nuestros para hacerlos mejor a ellos y no les funcionaba? Pues no, no, a ver, siempre pensábamos en ganarles. Aparte, primero, porque la América tenía mejores premios que nosotros, a la América le pagaban mejores sueldos que a nosotros y la América tenía más afición que nosotros. entonces, cuando te enfrentabas, sabíamos nosotros que teníamos que enfrentar, sí, a un equipo respaldado por nuestra propia empresa. No es que a nosotros nos abandonaban, porque tampoco es así, pero bueno, a ver, te tenías que ubicar en la realidad. El América te vende y aparte el equipo del dueño de la empresa. Entonces, tenías que estar ubicado en tu realidad, pero bueno, también decíamos vamos a romperle la madre, así que para poder mostrar que nosotros somos mejores que ellos y merecemos todo lo que le están dando a ellos que nos lo tienen que dar a nosotros. Nunca llegamos a ese nivel, pero ganamos todo durante la etapa de los noventas y fuimos el representante ideal de la empresa Televisa. Es más, realmente cambiaron muchas cosas en ese aspecto. Antes te mandaban a los jugadores que no necesitaban de casa y no tomaban prácticamente ninguno, o sea, buscaban fuera. Ahora utilizaban de casa para llevar a los que consideraban podían darles ese brillo a la América y nosotros que venían vamos a pegar y vamos contra nuestros examigos o excompañeros amigos toda la vida. Nuestros excompañeros vamos a ganarles igual, o sea, venían jugadores que realmente venían con esa hambre o nosotros el deseo de demostrarse y de ser los mejores del torneo y lo hicimos realmente ese enfrentamiento contra la América era hermoso porque a nosotros siempre nos gustaba jugar contra la América y yo sé que en el fondo América tenía sí el temor pero sí esa disyuntiva son los que les pagan menos a ellos les pagan más a nosotros y tenemos la obligación de ganar y nosotros ganábamos casi siempre entonces pues eso yo creo que en el América no calaba bien aunque lógicamente pues sabíamos que ellos por la cantidad de gente que tenían en el estadio pues siempre iban a merecer más Por esta época gloriosa con los rayos Alex les tocó visitar varias veces a Los Pinos y en una de esas alguna vez contabas que pues estuviste cerca del América pero alguien de arriba dijo que no ¿cómo fue eso? Bueno primero yo creo antes porque de repente esto ya fue el último torneo que le ganamos a las chivas y es año 98 hoy invierno 98 con el presidente con el señor presidente Ernesto Zedillo pero antes hubiera si es que América decía te ibas para venías para acá tenías que ir porque aparte era el dueño de la carta y casi casi el dueño de tu destino entonces si ellos hubieran querido hubiera estado yo jugando en la América yo creo que a la final no quisieron y en ese en ese momento porque lógicamente ya don Ernesto Zedillo presidente de México aficionado del Necaxa si le dijo al güero porque yo estaba muy cerca es más yo estaba al lado me dice todos pueden irse para la América menos Alex Aguinaga entonces como que yo lo tomé a broma pero pues creo que el güero lo entendió y dijo sí señor presidente no se preocupe que aquí se queda y ahí me quedé ahí me quedé todavía hasta el 2003 que salgo yo del equipo pero fue agradable pero yo lo tomé más como una broma ¿no? porque que un presidente se preocupe por un equipo de fútbol me parecía me parecía muy lejano era necaxista Cedillo ¿no? por eso de aquí de este no se me mueve pero por nada en el mundo sí sí porque me tenía el brazo aquí en el hombro y con el otro estaba hablando con 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 Alejandro y lógicamente el güero me dijo sí señor presidente o sea no se preocupe porque el güero Burillo manejaba todo lo que era la comisión de fútbol de Televisa claro oye Alex justo dale te toca te toca nada más para darle seguimiento justamente porque muchos preguntan el talento de Alex hubiera sido espectacular verlo en Italia el Milan preguntó por ti ¿no? alguna vez fue cuando yo tenía el compromiso de venir acá estaba jugando en la Copa América en el 89 y fueron a preguntar por mí y yo ya tenía obviamente la palabra la palabra dada y yo cuando di mi palabra como lo he hecho siempre yo me mantengo es lo único que tienes en tu vida no tienes nada más el dinero va y viene la fama se acaba los amigos se mueren se van y todos tenemos que llegar al mismo lugar así que la palabra es lo único que tienes yo había dado mi palabra en su momento lo que sí me dolió y luego me lo comentó Valdano fue que vino el Madrid a buscarme en el año 94 95 y había dos opciones ellos tenían las dos opciones no es que vinieron y preguntaron por mí ellos tenían dos opciones era Freddy Rincón que paz descanse colombiano el amigo mío metro 90 enorme un toro y la otra opción era Alex Aguinaga el 10 de la selección de Ecuador creativo y tal y se decidieron más por Freddy me hubiera gustado que se hubieran decidido por mí seguro no sé si hubiera durado no lo sé pero ha sido fantástico como no como no que hubieras durado claro que sí yo creo que tuve muchas opciones de salir al fútbol europeo muchas pero decidí por estabilidad y otra vez volví y repito la estabilidad de mis hijos la estabilidad educativa formación y no me arrepiento pero para nada para nada es lo más importante Yaga justo mencionamos ese ratito de Ernesto Zedillo como aficionado del Necaxa y siempre estaba el chiste de ahí en los 90's le van dos personas al Necaxa Ernesto Zedillo Jorge Ortiz de Pinedo y el entorno que le preguntabas ¿qué le faltaba al Necaxa o qué le faltó al Necaxa para poder tener mucho más arraigo para tener mucho más afición porque marcaron en época fueron dominantes pero siempre se quedó con un equipo con poquita afición Pues créeme que no créeme que no Yaga a ver la gente que conoce la historia del equipo sabe que en los años 30 en los 40 en los 50 en los 60 hasta los 70 tenía una gran afición una gran afición de caxista que se creó con los dos hermanos con ganarle al Santos de Pelé ahí en en Seúl con grandes proezas de este equipo del Necaxa no se le llamaba a los rayos en esa época era el Necaxa nada más ¿no? y los duelos con el Atlante América todavía no pintaba como no pintaba Chivas en el contexto nacional aunque ya tenía obviamente un campeonísimo el primer campeonísimo fue el Necaxa pero cambió de nombre se llamó el Toros del Atlético Español y toda la gente que le iba al Necaxa al desaparecer tu equipo ¿qué haces? porque no desapareció una desapareció en 10 años entonces se fueron a otros equipos y el equipo de moda de los 70 fue el Cruz Azul muchos jugadores muchos seguidores del Necaxa al desaparecer y llamarse Toros del Atlético Español pues se fueron al Cruz Azul y otro equipo de la América ganaron muchos adeptos también Puma gente que le iba al Necaxa cuando regresa el equipo otra vez ya la gente no creía que se iba a sostener porque era un equipo que ya desapareció una vez ¿para qué regresa? ya se quedaron con sus equipos y empezamos formamos una nueva afición y eso se lo debemos mucho a Enrique Borja Enrique Borja empezó con los niños el equipo de los niños Necaxa empezó a hacer eso y si es verdad lo que dices nosotros jugamos con 50 aficionados de los cuales 40 eran la familia nuestra era así era una realidad y las bromas y nosotros también nos reíamos de eso la gente llamaba a preguntar ¿a qué hora juega el Necaxa? y le preguntaba a usted ¿a qué hora puede ir? era el único equipo que saludaba de mano con sus aficionados era fantástico porque a la final sabíamos que así era jugamos contra todo y todos y fuimos saliendo de las cenizas es más un partido no se jugó porque el árbitro no podía empezar el partido porque no había llegado la policía no había seguridad le digo pues si hay 50 personas y son nuestras familias le digo tal el manchado se va a meter más peligroso no es que por reglamento no puede jugarse bueno se esperó y se jugó un par de horas después hasta que llegó la policía pero era así yo creo que el Necaxa empieza a generar su afición en los 90 con los títulos con el trabajo de Enrique Borja un presidente espectacular un gran amigo además y empieza a darle forma al Necaxa de los 90 y esos jóvenes esos niños ahora son los que tienen 40 años 35 esa edad de 45 años y le quieren al Necaxa y ojo hay una buena afición ya jugamos nosotros a finales de los 90 con 25 mil personas que es un número importante pero para el Estadio Azteca 25 mil es una cuarta parte en Aguascalientes el Estadio es para 22 mil 23 mil personas estaría Estadio lleno siempre pero bueno así es hay mucha gente en el interior de la república que le van al Necaxa en Estados Unidos muchísimos necaxistas y es bonito cuando llegas a un lugar y hay montón hay porras organizadas en otros en otros estados que no lo vemos ¿no? Sí sí sin lugar a dudas dentro de la cancha Alex ¿a quién considerías tu mejor amigo incluso tu mejor amigo siendo del equipo rival? o sea puede ser con el que jugaste y también otro con el que te enfrentaste fíjate que yo con el único que tuve problemas cuando jugué fue con Carlitos Muñoz de Tigres nos expulsaba cada rato y es un tipazo y es un tipazo pero fue dentro de la cancha era insoportable ¿no? y de repente enfadoso ¿cómo era? Miguel España otro y son tipos maravillosos el Picas cuando era rival era un Erick mala fama tenía Erick es un tipazo de mis mejores amigos quedo con la amistad con Sergio Vázquez por ejemplo el uruguayo hasta la fecha igual con Hernán Viña con 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 el mismo Ivo Basay que peleó con todo el mundo el Ivo hablando de los extranjeros con Gerardo Ceoane que llegó estuvo poco tiempo pero un tipazo de ahí los con los mexicanos con Ricardo con el Beto con el flaquito Esquivel que me llevo de maravilla con el mismo Nacho con Nico Navarro con el Picas Becerril en realidad seguimos en contacto gracias a a esta maravillosa aparatito que son los celulares y teléfonos inteligentes y tenemos siempre contacto y estamos pendientes pero la amistad está ahí con algunos te llevas más porque convivías con con tu amigo de la habitación y y te conoces más a profundidad pero Teo y de rivales pues con toda ahora con el Fabi que andamos ahí en Fox, conversamos y siempre tuvimos una buena amistad, me tocó convivir con Rugger y tener amistad con muchos jugadores y que pasando los años, ya te encuentras en otra etapa y te da gusto volver a saludarlos, bueno, con el team Delgado, hablando de mi selección, con el team Delgado y con todos los ecuatorianos que estuvieron compañeros, fantástico Oye Alex, ahorita que hablas de tu selección, si no mal recuerdo te enfrentaste a la selección mexicana en dos competencias oficiales una Copa América 93 en tu país y la otra en el Mundial de Corea Japón en 2002 con las dos perdiste, creo que las semifinales en Ecuador en el 93 y en fase de grupos contra México México tal vez fue evidentemente México es un país al que quieres muchísimo y aquí y ahí vives, pero México tal vez fue el país que no te permitió lograr más cosas con tu selección Sí, indudablemente la Copa América esa fue dolorosa muy dolorosa porque veníamos bien y también andábamos que ese día digo llueve, pero llueve torrencialmente y México se adaptó mejor a esas condiciones, a esas condiciones climáticas, a nosotros nos costó y el equipo atacó, atacó atacó, bueno, seguíamos jugando tres días y no le íbamos a hacer un gol a campos fuimos mejores en la cancha pero nos ganaron 2-0 en una jugada un tiro de esquina una peinada Hugo Sánchez ganóte el 1 y un contragolpe Ramón Ramírez el segundo y nosotros estuvimos todo el tiempo peleando, peleando, peleando buscando llegar a la final no se consiguió esa fue la más dolorosa y bueno, ya en el Mundial yo entro de cambio cuando estábamos ya perdiendo 2-1 habíamos empezado ganando después 2-1 yo venía de una lesión contra Italia y entro a jugar los últimos 30 minutos puse dos pases para gol y no tuvimos Entras justo cuando mete el gol torrado, ¿no? Exactamente hace el gol torrado y yo entro a los 2 minutos 3 minutos y meto dos pases de gol y no pudimos meterla la vida no era para para sonreírla contra México no para mí si de los equipos que más complicados han sido ha sido México porque es un equipo o era un equipo no puedo hablar del presente era un equipo que corrían todos luchaban todos metían todos sacabas a un hombre y ahí estaba otra vez otro y ahí tenía el vuelta el que había sacado y otras elecciones de repente no eran tan así tan intensas pero sí con México me costó mucho el trabajo tanto tiempo en el fútbol mexicano Alex pues conoces bien la estructura los cambios que ha tenido ¿en dónde crees que de alguna manera se han equivocado? si es la cantidad de extranjeros que permite quizá traer extranjeros de menor calidad porque los extranjeros que han llegado al fútbol mexicano han sido tremendos 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 de los mejores que hay sobre todo de Sudamérica ¿no? si es eso si es el no descenso ¿en dónde crees que se ha fracturado quizá esto? Hay varios puntos trataré de ser lo más exacto posible en el orden ¿no? porque de repente puede cambiar pero primero el tener tantos extranjeros porque digo yo soy extranjero y llegué como extranjero y quizás vas a ocupar la plaza de un mexicano pero llegan muchos extranjeros de un nivel bastante pobre y juegan y y no te aportan demasiado extranjeros también en la cancha poco espacio para el mexicano entonces si hablamos de fútbol mexicano necesitan espacios para jugar y la liga de expansión no puede ser un espacio de entrada claro yo creo que es uno de los puntos sería el más importante luego el nivel de competencia y hablo de competencia si no hay descenso no hay ascenso pues el jugador no tiene no tiene riesgos de bajar a una segunda categoría donde el nivel económico también bajaría entonces no tiene ninguna presión para mantenerse en primera pues sí ser campeón obviamente pero nada más hay un campeón pero los otros se mantienen ahí en el anonimato y jugando y cobrando bien hablando de esto que hay muchos más extranjeros que mexicanos y a esto se suma el ya no participar en torneos de alto nivel como la Copa América como la Copa Libertadora Sudamericana donde juegas contra otros equipos que te van a exigir más que lo que la zona de la CONCACAF te puede presionar México es una potencia acá lógicamente si empiezas a jugar contra equipos de menor jerarquía no vas a subir vas a bajar el que va a subir es el equipo que te enfrenta si enfrentas a Argentina enfrentas a Brasil enfrentas a la misma Colombia Ecuador en otros niveles y también a nivel de clubes vas a crecer primero yo creo corregir el tema de los extranjeros después la competencia local y después lógicamente darle competencia internacional para tener un mejor desarrollo compites cuando juegas contra los mejores por eso cuando Jimmy dijo no es que es mejor jugar contra equipos que no tienen ese peso yo digo ¿por qué? al contrario juega contra Alemania juega contra Gana que lo hicieron bien y compites entonces vas a crecer como futbolista y como fútbol hasta la mente te la crees ¿no? totalmente cuando juegas contra equipos de menor talante de menor jerarquía en el mundo pues les podrás ganar les podrás golear si quieres pero no vas a aprender lo que vas a aprender inclusive que te goleen equipos como Alemania España Francia que dices ahí quiero competir y ver a qué nivel estoy y cómo voy a aprender pero bueno yo creo que esa parte en lo deportivo estoy hablando ha sido básicamente los golpes que ha recibido el fútbol mexicano oye Alex ¿qué sería de México en la condebol en las eliminatorias? a mí no me queda duda que en los noventas dos miles México hubiera competido y hubiera tal vez clasificado una hipotética eliminatoria actualmente no lo sé ¿tú qué opinas? habrá equipos que compitan América por ejemplo Tigres pero también hablando de la cantidad de extranjeros que tienen un nivel alto de extranjeros porque también hay otros equipos que tienen extranjeros pero el nivel de extranjeros no es el nivel alto que están compitiendo Monterrey América Tigres que son los tres equipos de ahí hay otros equipos que sí tienen un buen extranjero pero no tienen un buen plantel no tienen un buen equipo o otros que de repente apuestan a cubrirse con poquito lo suficiente pero el fútbol mexicano sigue siendo un fútbol donde los jugadores si hay equipos que si te arman bien pueden competir sin problemas yo creo que todavía en este momento América Tigres y Monterrey podrían competir no alto por tú pero podrían competir yo creo que todavía Brasil Argentina podría estar Brasil sobre todo Argentina yo creo que lo que hizo Boca fue extraordinario llegando hasta esa final pero Brasil es una potencia en Sudamérica muy difícil de superar pero vuelvo y repito la cantidad de extranjeros y de buen nivel que tiene la América que tiene Tigres y que tiene Monterrey le da para competir ahorita nos escribió Miguel Gurbitz compañero nuestro que intentó estar en el podcast por agenda con su canal no pudo estar pero mandó una pregunta ya platicabas un poquito del carácter de Ivo lo fuerte que llegaba a ser ¿cómo fue la situación con Zaporiti que era su entrenador? no mira que digo mal los dos muy mal los dos Ivo como te digo siempre tuvo ese problema de la reacción y siempre sacaba ventaja pegaba primero y en un momento le golpeó a Carlitos López que estaba todavía era juvenil Carlos López de Silanes lo golpea y le abre en la parte de abajo del pómulo abajo del ojo le abre le hace una herida entonces Zaporiti al ver esto se enoja y se agarran a golpes con primero palabras y después se agarran a golpes se los separa pero los dos Zaporiti era muy fuerte el flaco era menos fuerte peso pero era un huesito era un hueso bueno así es el apodo así le decía y bueno supuestamente ya había pasado ya el problema ahí después todavía en el vestuario fue a Zaporiti a buscarle otra vez pelea por suerte ya terminó a ir pero muy mal muy mal los dos la reacción del técnico no puede ser esa eres el técnico si algo no te gusta si algo está mal lo corres al jugador y si quieres lo recién de contrato no sé lo que reglamentariamente puedas actúa mal digo obviamente el primero el primero que actuó mal fue Ivo porque de repente él era muy mucho de reaccionar así a los golpes porque pensaba que lo habían agredido y bueno ahora ya está mucho más tranquilo el Ivo ya creo que entendió todo lo que lo malo que hizo lo malo que hizo en toda su su etapa de futbolista que si este era muy caliente el Ivo oye Alex te tengo un par de preguntas un poco más banales la primera el pelo el pelo largo siempre fue un distintivo tuyo muy característico que te representaba muy bien en qué momento te lo cortas y por qué y qué se sintió a ver bueno primero empecé a dejar crecer porque yo llegué con el pelo corto acá yo jugaba con el pelo corto antes y en el 91 92 por ahí me empiezo a dejar crecer el pelo le gustó a mi esposa como me quedaba y me dice déjatelo crecer me dejé crecer y bueno durante muchos años me lo corté para el mundial porque le había ofrecido a la virgen que si llegábamos al mundial me lo iba a cortar me lo corté y bueno ya cuando fue el mundial ya me empezaba a crecer un poco más y me terminó cortando ya en la etapa como auxiliar en el América pues sentía llegué con el pelo largo y después me lo corté porque sentía que ya no estaba para traer el pelo largo si iba a tomar la decisión de dirigir me parecía o por lo menos es mi opinión que no se veía bien ya no tanto por los años sino porque la jerarquía el puesto que iba a tener me pareció que era correcto tener una imagen un poquito más sobria un poquito más de edad de un tipo que va a manejar un equipo digo no tengo nada contra los técnicos que les gusta o sea el pelo largo o periodistas que les gusta tener el pelo largo como quiera yo ya decidí cortármelo en ese momento por el 2010 2011 más o menos 2010 creo que fue oye y la segunda hay injusticias en la vida y en el cine que por ejemplo a Tom Cruise nunca le hayan dado un Oscar que a DiCaprio se hayan tardado tanto en dárselo que a ti no te hayan nominado por la actuación que tuviste en Atlético San Pancho también me parece una injusticia cómo se dio qué se sintió este cómo cómo viste esa etapa de actor tan tan grande fíjate que bueno a ver el tema de la actuación yo creo que digo se me dio bastante bien porque es como que vivir un un personaje y a mí me encantan los disfraces por ejemplo entonces te pones un disfraz y actúas te pones una máscara y actúas ¿no? mucha gente vive con dos con dos caras una cara en tu vida personal y otra en tu vida privada creo que todo lo manejamos dentro de ese de ese contexto también no puede ser como eres fuera de tu de tu de tu lugar donde te sientes seguro dentro de las cuatro paredes de tu casa eres una persona y fuera tratas de de mantener una imagen importante pero ya en la actuación digo bueno en la parte de de hacer lo que uno sabía participé en algunas novelas el juego de la vida anduve ahí estuve también en Serafín mi hija bueno mi hija fue actriz también mucho tiempo desde los seis años hasta los trece catorce ella fue actriz participó también en obras de teatro y y eso ayuda mucho para poder desenvolverse mejor en la vida tenemos un técnico que fue actor también Rafa Puente que fue actor igualmente el malayo que estuvo ahí en la casa de Big Brother y tanta cosa te ayuda mucho quizás abrirte un poco más tener una idea un poco más clara de todo lo que de lo que es la vida y en su momento pues lo disfruté lo disfruté mucho el Atlético San Pancho fue fantástico el tratar de que Plutarco pueda dominar una pelota era imposible imposible dos pies izquierdos de Plutarco jaza que le mando un fuerte abrazo pero pero fue fue divertido o sea divertido y una etapa aunque sí yo estuve esperando la nominación no me llegó no sé a quién se la dieron en ese momento pero bueno sí todavía hay una molestia con respecto Hablando sobre tu selección mi querido Alex cómo ves Ecuador parece que dio un levantón sin embargo no llegó ese triunfo en casa contra Colombia se viene Venezuela viene Chile cómo pinta el panorama para la clasificación a la próxima Copa del Mundo cómo lo has visto qué te ha gustado qué crees que le ha faltado tiene muy buenos jugadores a veces el jugador sobrepasa al técnico y nos pasó a nosotros a mí lo de Caicedo me encanta no Moisés es un fenómeno está un chico de 16 años Kendrick Paez sí me tocó me tocó lo vi una locura sí es un es un gran jugador es un crag el chico esperemos que siempre esté centrado en la parte importante hay muy buenos jugadores hay muy buen talento contra Colombia no nos vimos tan bien nos costó pasamos agua pero tiene tiene con qué la selección para llegar al mundial además de que califican más y lo van a hacer bien son buenos son buenos chicos son buenos jugadores creo que lo que nosotros hicimos hace tantos años ya 22 hoy se cumple justo hoy es el día donde le ganamos bueno empatamos con Uruguay y calificamos por primera vez en el mundial desde ese momento acá Ecuador fue otro ya empezó a creer que podía ya empezó a sentir que podía ya se dio cuenta de que podía vencer a potencias y que podía estar en lo más alto del élite sudamericano y mundial y ahora ves una selección ecuatoriana con jugadores mucho más maduros con jugadores que ya se la creen desde que entran a la cancha ya no es el mismo época de nosotros donde y a ver cómo nos va contra Brasil que no nos volen vamos a meternos todos atrás pero vamos para perder 2-0 no darle chance a que nos a que nos pinte en la cara ahora es diferente ahora se va a jugar de igual a igual y esta selección tiene con qué tienen muy buenos jugadores oye Alex en los no sé años 40 50 se podía que algún jugador vistiera dos camisetas a nivel selección mayor ¿no? si se hubiera podido en tu época hubieras representado a México a pesar de ya haber jugado con Ecuador bueno ya en mi época ya no se podía ¿no? muchos años se pudo no lo sé no lo sé yo ya llevo acá 34 años viviendo viví bueno acá viví 21 en Ecuador imagina 34 acá y mis hijos nacieron acá sin hubiera dudas que el cariño que siento por México no puedo comparar el cariño que siento por Ecuador porque es mi país de nacimiento pero si hubiera esa posibilidad si hubiera jugado por las dos selecciones claro que sí por las dos selecciones sin problema digo inclusive en algún momento te invitan a partidos y te ponen la camiseta de México porque me tocó el premio mundial de Rusia se hacía los partidos emulando México contra Alemania México contra Corea México contra Suecia y se jugaba contra amigos de la embajada de Suecia la embajada de Corea la embajada de Alemania y me invitaban y me ponían la camiseta de México y algo que no sabes fíjate cómo es la historia cuando yo estaba en la escuela cuando estaba en tercer grado se hacían torneos de internos de grados y emigrado en ese momento nos tocó representar a México así que yo fue con una camiseta de México cuando tenía ocho años más o menos ¿hay foto de eso? ¿no tienes ahí como en el archivo por ahí? la debo tener en algún lado mi hermano representó a Perú en ese momento que era también él estaba un año menor que yo él tapó por Perú porque se jugó de arquero y yo estaba de delantero la voy a buscar la voy a buscar debe haber alguna foto la camiseta de México era verde blanco una franja blanca y verde ese era el uniforme de la camiseta de México sin escudos y nada nada más te hablamos de los ¿de qué año? los 70 y 77 por ahí más o menos no a ver ocho años tenía 76 una adaptación ahí como el sí qué lindo qué lindo qué buena qué buena qué coincidencias de la vida dicen no hay coincidencias ¿no? claro sí 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 de acuerdo hoy hemos hablado de tus grandes momentos como jugador qué fue lo peor que te pasó en una cancha de fútbol lo peor que me pasó en una cancha de fútbol bueno las lesiones siempre siempre las lesiones o propias o de algún amigo de algún compañero pero no y fíjate que básicamente eso porque aunque me aventaron de cosas y todo creo que fui de los jugadores más respetados en el fútbol porque también digo la gente iba a insultarme para que no juegue bien pero no insultarme por mí o por mi fútbol o porque era malcriado ¿no? querían que jugara mal nada más pero sí fíjate que algo me aventaron cosas pero nunca nunca fui respetado qué lindo ¿no? o sea tener ese ese recuerdo el porque yo sí tratando de hacer memoria no recuerdo así ni 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 involucrado en en temas polémicos dentro fuera de la cancha o sea siempre era Alex Aguinaga el jugador el monstruo que te iba a generar una ocasión de gol peligrosa el que te iba a marcar un golazo siempre era como la o la imagen con la que nos quedamos de Alex Aguinaga ¿no? al final creo que eso eso habla bien de ti por supuesto y y la manera en cómo fuiste llevando tu carrera sí es que bueno digo siempre siempre tuve mucho respeto por mis rivales y más todavía por la afición el propio rival a ver a mucha gente no le gustaba firmar camisetas de otros equipos yo no tenía problema me ponían la camiseta de la América la firmaba de Chivas la de Santos la que sea la firmaba porque el aficionado que viene a buscarte no es que está preparado con la camiseta del equipo capaz que le va al Santos y viene a a buscar un autógrafo de un jugador cualquiera ¿por qué no la vas a firmar? yo no creo que y no me gusta mucho la actitud de algunos de algunos deportistas que no firman las cosas que no son del equipo porque el aficionado capaz que te admira pero le va a otro equipo ¿cuál es el tema? no pasa nada ahorita que hablabas Lord de Alex siendo eso sin escándalo sin nada yo recuerdo dos grandes caballeros en fútbol mexicano y jugaron juntos en una final para mí es Botragueño y Alex Aguinaga esa final del 0 a 0 Alex ¿qué pensaste? yo tengo una imagen donde falla un cabezazo Botragueño casi al final del partido que básicamente le puede haber dado el título al Celaya ¿qué pensaste ahí en esa jugada? ¿te acuerdas? no, bueno a ver yo lo tengo prácticamente a mi sector izquierdo porque el pieza dentro viene de la derecha yo estaba afuera del área y lo veo a Botragueño al buitre solo y Emilio afortunadamente cabecera le da demasiado giro le termina lanzando por un costado a la derecha del arco yo me quedé frío la verdad no pude reaccionar era minuto 84 86 prácticamente la última jugada cuando vi eso me quedé helado porque era el gol de la victoria para el Celaya era difícil que nos pudiéramos reponer y le falla a Botragueño como que fue un bajón y se siente de alivio la verdad que fue fue extraordinario lo que falló porque Emilio un tipo que normalmente se las define pues estaba solo solo casi en el área chica estaba un metro fuera del área chica la marca se había perdido y bueno suerte él se perdió el gol si no otra sería la historia y capaz que estábamos hablando de un Celaya esperemos que no si no 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 sin lugar es que bueno que no cayó por el bien de ustedes ya cerrando mi querido Alex agradecerte nuevamente por tu tiempo que meta tienes tú personalmente ya sea profesional personal ahorita que cuál es tu gran objetivo que tienes hacia hacia el futuro siempre he sido de las personas que ve mucho más el presente varias veces me ha preguntado cómo te visualizas en 10 años y te digo no sé no me veo mañana no sí cuando haces ejercicio ese tipo dice a mí me gustaría estar en un lugar en donde me sienta tranquilo me sienta en paz me gusta el golf entonces un lugar donde haya el campo de golf un montón de cosas que uno se imagina para el futuro pero vivo vivo mucho más el presente disfruto más el presente porque es lo único que tienes en realidad del hoy mañana ya veremos qué pasa pero sí digo en algún momento soñé con dirigir la selección de Ecuador en algún momento soñé con jugar en algún otro lugar del mundo pero disfruto más lo que estoy viviendo ahora porque lo digo más que un soñador soy un vividor no como los vividores de algunos amigos vivir más que soñar venga pues de mi lado nada Alex agradecerte la verdad es que te agradezco por todos los malos momentos que me hiciste pasar como americanista un placer y que tal vez eso hizo que mi afición terminara por ese equipo entonces qué gustazo mi Alex no muchas gracias ya que gracias por la entrevista gracias por los momentos recordar es volver a vivir y sigo viviendo así que hasta que Dios diga cuándo pues hay que disfrutar larga vida al maestro larga vida al maestro muchísimas gracias Alex también un gran abrazo un placer platicar contigo y gracias por convertirte en un nuevo hijo de tu mother soccer no muchas gracias mi querido Rodolfo y a toda la gente pues váyanse a su mother soccer a escucharlos es correcto pues agradecerle a a Alex a Jack aquí con nosotros y recuerden que mother soccer también ya está disponible en video lo pueden encontrar en youtube estamos lunes miércoles y viernes suscríbanse es gratis no hay que pagar y estamos en todas las redes de footbox a nombre de José Ramón Jack soy Rodolfo Landeros gracias y hasta la próxima el contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados no expresan necesariamente la opinión de footbox